Hola amigos y amigas, bienvenidos al video semanal de Grupo Julios. Espero que estén disfrutando su viernes y su bonito fin de semana. Hoy es un día muy especial porque estamos estrenando nueva locución. En este espacio vas a aprender nuevas técnicas, consejos para ti y tu negocio. Soy la maestra Eli. Me encuentro en el tienda Cristal. Abajo les dejo la ubicación. Recuerden que nuestros materiales los pueden encontrar en nuestras tiendas o solicitar en la página web y con nuestras asesoras telefónicas. También les quiero contar que estos son algunos de los diseños que pueden encontrar también en la tienda. Pero el día de hoy traemos un mundo especial porque este es uno de corte largo. Elaborado con cristales, agatas y un chip de cuarzo. Este collar, aparte de que se ve hermoso y elegante, tiene un significado simbólico. Cada piedra le ayuda a su portador a mejorar su energía y a armonizarse. Recuerden esta información porque le agregará un valor adicional a la pieza y a su negocio. Y ya que toda maestra bisutera debe conocer sus materiales, te recomendamos adquirir la guía de piedras y cuartos con sus significados y propiedades. Los materiales que vas a usar son Chip de cuarzo Cubo de cristal Piedra ágata Broche perico o brochete Grapa bolita Argollas Argollas Rondel de cristal número 8 Alambre plastificado Y dije de cuarzo o árbol de la vida Las herramientas serán Pinzas de punta plana Y pinzas de corte ¿Lista? Vamos a empezar Paso 1 Corta aproximadamente 80 centímetros de alambre plastificado O depende del largo que quieras Coloca una grapa en la punta Pásala por la argolla y abrázala Luego cierra la grapa Recuerda que a este paso se le conoce como abrazar la grapa Y ahí pones el broche que hayas elegido Broche perico o brochete Paso 2 Mete las piezas de chip Las piezas son diferentes unas de otras Un tip para ti es guiarte con un papelito Ya que las piezas tienen diferentes tamaños Paso 3 Coloca un cuadro de cristal Un rondel Una piedra ágata Otro rondel Y otro cubo de cristal Este collar es largo Así que utilizamos combinación de piedras y cristales Para darle una mejor presentación Continúa en la secuencia Hasta llenar el alambre En aproximadamente 15 repeticiones lo llenarás Paso 4 Coloca un cuarzo grande El que tú quieras En este usaremos una ágata en dije O un árbol de la vida Te invitamos a visitarnos Y conocer los diferentes tipos de dijes Y cuarzos que tenemos para ti El precio de venta sugerido por cada uno Es de 150 Así es Nuestra misión es que aumentes tus ventas Y recuerda que puedes comprar tus materiales En tienda en línea O con nuestras auditoras telefónicas Síguenos en las redes sociales Y suscríbete a nuestro canal Muéstranos tus diseños en la página de Facebook Cuéntanos qué más te gustaría aprender Hasta la próxima Y recuerda que Grupo Julio Juntos Haciendo Negocios ¡Suscríbete al canal!